Un balance muy positivo por varios motivos, principalmente porque fue la primera instancia de intercambio con todos los otros ministros y responsables de entes provinciales de turismo en el marco del Consejo Federal. Eso siempre es bueno, pero más en esta oportunidad que era la primera ocasión en donde 14 de los 24 estamos recién asumidos y había como una necesidad muy fuerte de presentarse todos entre sí y de empezar a coordinar políticas ya de aquí en más. Y en segundo lugar porque se avanzó ya en temas de trabajo, tanto entre los ministros de las distintas provincias y responsables de entes, como también con el Ministerio de Turismo de la Nación. Así que una jornada muy intensa, larga de trabajo, pero ya con objetivos definidos y con cosas para hacer en el corto, mediano y largo plazo. ¿A qué apunta justamente el Infoetour en cuanto a su política para este año? Mira, apunta primero que nada a resolver los temas candentes que tiene y que vienen por ahí hace años, hacíamos mención en otras ocasiones al tema de la aerosilla, al tema de la hostería Petrel, algunas cuentas pendientes que tiene la provincia en materia de infraestructura turística, pero también a los proyectos, a los que están en marcha, a los que están con posibilidad de financiamiento, cosa que hemos hablado también en el seno del Consejo Federal con el Ministro y con sus secretarios, así que con mucha expectativa para que esas cosas se vayan resolviendo y resolviendo bien. El 22, en coincidencia con los festejos que va a tener la provincia por el Día de la Antártida Argentina, todo el gabinete del Ministerio de Turismo de la Nación va a estar en Tierra del Fuego trabajando con sus contrapartes, que somos todo el staff del Infoetour, los directores, los secretarios, conociendo el territorio, conociendo los problemas y viendo cómo abordamos las soluciones con la ayuda de ellos.